La posibilidad para la reflexión desde nuestra trinchera periodística de lo que hemos platicado en diferentes ocasiones, Nancy, ¿no? Que en el ruido hay que responder con los papeles, con las pruebas, con investigación. Y eso es lo que creo que aquí tumba cualquier intento de control de daños o cualquier intento de ataque sin fundamento, sin ton ni son, contra los que dan a conocer la información, en el caso de ustedes, con los que la ayudamos a difundir. Y bueno, creo que aquí queda claro que hay diferencias entre lo que se está haciendo de una trinchera y lo que se hace de otra. Nancy, ¿lo hemos platicado cuántas veces? Pues sí, Vicente, hemos platicado muchas veces de esto y yo nada más destacar de esta parte que mencionaba Miguel, que primero ni siquiera se estaba hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se estaba hablando de una fundación privada que es Conde de Valenciana. Segundo, que cuando dicen que son medios poco éticos, pues la verdad es que Contralínea no se pone el saco, porque en Contralínea sí tenemos muy claro cuáles son los principios éticos de la búsqueda de la verdad, la responsabilidad social, la independencia y la honestidad. Y este es un trabajo muy honesto. Y si tú ves la primer carta que publica el rector de forma independiente y que de hecho tiene los logotipos de la Fundación Conde de Valenciana, no de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque contesta como presidente de la fundación, pues él supuestamente está puntualizando algunas cosas, ¿no? Dice primero que la Fundación Conde de Valenciana es una institución de asistencia privada sin fines de lucro bajo regulación y supervisión de la Junta de Asistencia Privada del Gobierno de la Ciudad de México y tiene por objeto brindar servicios médicos oftalmológicos a la población que lo requiera. Aquí él ya no se refiere a la población pobre, que es supuestamente su objeto social, ¿no? Con lo cual se justifica que sea una asociación civil sin fines de lucro y no una empresa. Él ya no pone eso porque mi reportaje tiene razón. Es un negocio muy lucrativo con estas tres sedes en zonas residenciales de súper lujo, que ya mencionaba Miguel, nada más para puntualizar, una de ellas en el ABC Santa Fe, la otra en el San Angelín de aquí de Río Churubusco, donde está la Torre Mítica, que es una zona, pues sí, ya con mucha plusvalía, que vino a, pues prácticamente desaparecer al pueblo de Joco, en la Avenida Juárez. Y la otra, también sede muy exclusiva y muy, pues muy lujosa, es justamente la de Polanco, ¿no? Y además de esa, tiene una sede en el centro de la Ciudad de México, otra en Guerrero, en Ometepec, y otra en Tlaxcala. Estas últimas tres son las que dedican a la población pobre. Y por eso yo te decía, hay un fenómeno de segregación, Vicente, donde las personas, por su condición de pobreza, van, si están en la Ciudad de México, a la clínica del centro, porque en la clínica del centro las consultas valen 250 pesos. Si quieren ir al San Angelín, al Polanco o al de Santa Fe, haya la misma consulta, exactamente la misma consulta, les valen 1,300 pesos. Entonces la gente, por pura lógica económica, porque no les alcanza el dinero, van a esta clínica del centro. Entonces ya, él ya habla de, para la población que lo requiera, es decir, ricos y pobres. Los ricos van a estas sedes, las tres que mencionábamos, en zonas lujosas. Segundo punto, dice, la fundación cuenta con distintos establecimientos de atención médico-quirúrgica situados en el centro de la Ciudad de México y Santa Fe, Ometepec, Guerrero y Tlaxcala-Tlaxcala, y con consultorios oftalmológicos para apoyar la atención integral en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, en el Hospital San Angelín y en la Cruz Roja Mexicana. Entre ellos, anualmente realizan más de 355.000 consultas médicas, 34.000 cirugías y procedimientos menores y 92.000 estudios auxiliares para el diagnóstico. Hasta la fecha, suman ya millones de mexicanos beneficiados con estos servicios. Vuelve a lo mismo, ya no dice mexicanos pobres. ¿Por qué? Porque saben que sus servicios en estos hospitales muy lojosos de Polanco, de Santa Fe y de San Angelín no van los mexicanos pobres. En el número tres dice, los recursos de la Fundación Conde de Valenciana provienen de cuotas de recuperación aportadas por pacientes de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas. Ya vimos que en unos lados vale 1.300 la consulta, en otros vale 250 pesos, y de distintos donativos de personas que desean contribuir a la labor asistencial que presta la institución. Eso viene en la nota. O sea, estas consultas y las operaciones les generaron ingresos por 600 millones de pesos. Y además, tienen, pues sí, estos donativos que fueron como un poco más de un millón de pesos, de los cuales 750 mil pesos destinaron a 75 operaciones para personas en situación de pobreza. Número cuatro dice, el presupuesto anual de ingresos y egresos destinado a estas labores es determinado por los miembros del patronato a propuesta de los funcionarios administrativos de la Fundación y es enviado anualmente a la Junta de Asistencia Privada para su conocimiento y aprobación. Ahí no descalifica ni se refiere a nada del trabajo periodístico. Cinco, las reservas económicas e inversiones destinadas a nuevos proyectos y actualización de tecnología médica están autorizadas por la Junta de Asistencia Privada del Gobierno de la Ciudad de México y depositadas en instrumentos financieros del Gobierno Federal. Nosotros reportamos que destinaron 115 millones de pesos a fondos de inversión gubernamentales. Los Bondes y otro que ahorita no recuerdo su nombre, pero ahí está. O sea, él mismo se refiere a esto. Sí meten el dinero a estos fondos de inversión, como lo dice el reportaje. Y luego dice, las inversiones en moneda extranjera se destinan para la adquisición de equipos, por lo que es absolutamente falso que exista algún tipo de especulación, como se ha pretendido insinuar. Nosotros en el reportaje nunca hablamos de inversiones en moneda extranjera. Hablamos de inversiones en fondos de inversión del gobierno, como son los Bondes. Y eso sí es especulación financiera. Claro, es un tipo de especulación financiera con bajo riesgo, pero al final del día es especulación financiera y eso te lleva a que generas lucro. Y además dijimos, por esta especulación financiera obtuvieron intereses por 13 millones de pesos, porque invirtieron 115 millones de pesos solo en 2022. Seis dice, mi función como presidente del patronato se limita a la coordinación de las reuniones periódicas para supervisar la marcha de la institución. Dichas reuniones suceden con el resto de los patronos, quienes se distinguen por su intachable honorabilidad. No desempeño ninguna función administrativa dentro de la fundación. Entonces, ¿por qué le pagaron 113 mil pesos? ¿Y por qué él mismo no se refiere a esos 103 mil pesos que nosotros dimos a conocer? Nada de eso, a nada de eso se refiere el vector. Luego dice, siete, los estados financieros de la fundación son auditados anualmente por despachos externos reconocidos y se presentan ante la Junta de Asistencia Privada del Gobierno de la Ciudad de México. Todos los ingresos grabables se cubren puntualmente ante el SAT conforme a leyes y reglamentos en la materia y, por supuesto, pueden ser objeto de revisión de parte de las autoridades hacendales. Si tú te fijas, ahí acaba el comunicado. Si tú te fijas, Vicente, en ningún momento dice que la información sea falsa. Nunca se refiere específicamente a datos duros y la nota es muy puntual en cada uno de los datos. Se dan montos específicos y precisos de adónde fue el dinero. ¿Por qué él no puede decir que esto es falso? Porque sabe que esa documentación es su propia documentación, es documentación interna de la fundación de sus propios archivos contables donde se da cuenta todo esto. Entonces, así como puntualmente está todo el reportaje, ¿por qué no él puntualmente se refiere a eso? No, pues porque a él lo que le interesa es decir que esto es una campaña de desprestigio y que esto forma parte de una, ya hasta ahora lo llaman guerra negra y no sé qué. Pues no, o sea, yo estoy revisando muchas asociaciones y fundaciones, entre ellas la Fundación Conde de Valenciana, pero también ya hablamos del Centro Fox, hablamos de Vamos México, hablamos de mexicanos contra la corrupción, hablamos de la Fundación Maelva, hablamos de la Fundación Calus, sigo investigando también a la Fundación de Alejandro Martí, voy a traer información de la Cruz Roja Mexicana, voy a traer de la Fundación Checo Pérez, voy a traer información, espero que me alcance la vida pues, para sacar tanta información que tengo, pero traemos información de la Fundación de Margarita Zavala, de Felipe Calderón, entonces, ¿cuál campaña negra? Estamos revisando a todas las fundaciones y asociaciones civiles, entonces, que no vengan a decir que es una campaña contra la UNAM, porque eso no es cierto. Fíjate que en el caso del...